Este es un cuento de dos pueblos valientes, de dos culturas antiguas, de dos vecinos quienes siempre se han apoyado el uno al otro durante milenios, de una amistad que ha superado la prueba del tiempo. El Kabuliwala, el comerciante afgano, viajó por la India rutinariamente, inmortalizado por el poeta Nobel Rabindranath Tagore. No solo es una imaginación, él es una figura verdadera que vive en las mentes y los corazones de los indios. Él es el símbolo de una amistad antigua que ha durado a lo largo del tiempo. El Kabuliwala, el Kabuliwala, el Kabuliwala, ¿cómo era el Kabuliwala? Sí, 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 ven, 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 ven. El Kabuliwala, ¿qué ha sido tu? Me he llegado a la tierra muy tarde, desde el mar. ¿Qué ha sido tu, ¿qué ha sido tu? Afganistán y la India siempre han tenido fe y confianza entre sí desde el inicio de la historia. Intercambios constantes y contactos interpersonales han sido el fundamento de esta relación simbiótica y mutua, una relación que ha perdurado. Esta historia comienza cuando los arianos de Asia Central se mudaron. Dos centros de civilización ariana desarrollaron simultáneamente. Uno era ariano, o el Afganistán de hoy, y el otro era Arevrat, o la India. La tierra antigua al occidente del río Indus tiene mención en uno de los textos más antiguos de la India, el Rigved. Se cree que Panini, el creador de la gramática de sánscrito, era de Afganistán. La ciudad antigua de Gandhára, o tal vez la llamamos Gandhára, está mencionada en el gran poema épico de India, el Mahabharata. El budismo viajó de India a Afganistán. Esta sinergia inspiró la creación de la Escuela Gandhára del Arte y produjo iconos de fama mundial. India y Afganistán formaron una parte integral del Imperio Kushan, bajo el reino del Kanishk, en el segundo siglo XVI. En los primeros siglos medievales, las dinastias como las de los Ghaznis, los Gauris, los Lodis, los Gilgis, los Aiwaks, y últimamente los Mongoles, llegaron al subcontinente indio desde Jurasá, o el Afganistán de hoy. Vinieron como conquistadores, pero se quedaron como parte del corriente principal del país. Tijárat, comercio con India, siempre ha sido un aspecto importante de esta duradera relación. Shersa Suri, un afgano, nacido en Sassaram, en el estado de Bihar, en el oriente de la India, fue el arquitecto de Shahi Sarak, o Camino Royal, al cual luego los ingleses se renombran como la carretera Grand Trump. Esta artiria comercial unió a Kabul y Kolkata. Es la carretera sobre la cual el autor inglés Kipling escribió que un río de vida como esa no ha existido. Este río de vida nutrió un nuevo estilo de vida, una nueva moda de arquitectura, una nueva religión, un nuevo arte, una nueva música, y sembró las semillas de un nuevo idioma. Amir Khusro, considerado como el padre de la lengua franca moderna de India, era de origen afgan. Los sufis de la tradición chishtia fueron un regalo de Afganistán al espectro espiritual y cultural de la India. Muchas de estas costumbres y estilos de vida aún están vivos en ambos países. En Rampol, donde hasta hoy día viven muchos Afganos, la cultura local refleja los sabores de la vida afgana. Es todo comenzó en 1704. Nosotros somos básicamente Rohila Pathans y nuestros ancestros eran traders de Kandahar en Afganistán. El mayor punto de la cultura de la cultura de la India es Rampol, es esta región. Porque todos tienen sus origines en Afganistán, no solo la familia de la familia, pero todos los demás. Porque hay una nobiblidad, hay un hombre común, y, en realidad, los rohila sardars que murieron en la batalla, los mohallas en Rampol, todos se llamaron después de ellos. Los rohila eran básicamente un fighter, Rampol y Chakhu, que originaron de esa parte de la cultura de Afganistán. La comida, la comida que se hagan aquí, es principalmente un montón de carne, un montón de carne, y, por supuesto, los clothes que se usan, como el charroquil, y, por supuesto, en Afganistán, todos se usan estos tipos de cosas. El que es aquí, es el que se llama el charroquil. Es, en realidad, el que es la improvisación de Afganistán de los que se usan. Ellos todavía usan muchos palabras de pashto. Estamos muy contentos de la cultura de la India. Estamos muy contentos de la cultura de la India. Estamos muy ayudando a todos los que nos ayudan. Estamos muy contentos de la cultura de la India. A lo largo de los siglos, los Afganos se establecieron en muchos centros de la India. Hoy ellos están orgullosos de sus reyeses Afganos y su identidad en India. Cuando India intensificó la lucha por su independencia, el Gandhi de la frontera, Khan Abdul Gafar Khan, un Afgano, simbolizó el espíritu de no violencia. Y durante el apoyo de la lucha contra el colonialismo, Kabul recibió al reconocido líder nacionalista, Shubhas Chandrabos, con brazos abiertos. En el año 1947, India ganó su independencia. Las relaciones entre los dos vecinos están a punto de lograr nuevos simas. Ha surgido una gran relación a través de esa libertad de elegir. Lo que empezó con el énfasis en los cinco principios de Nehru, Panchechi y el movimiento no alienados, enfloreció con el constante apoyo de Indira Gandhi al pueblo afgano. A medida que se fortaleció la amistad, un constante corriente de la gente de Afganistán sumó su propio color a la identidad de la India independiente y plural. ¡Gracias! ¡Gracias! El afgano, con su corazón grande, llegó a ser una imagen muy apreciada en las películas de Bollywood y siempre generó una reacción cálida entre los espectadores. Las últimas décadas del siglo XX eran tiempos turbulentos para Afganistán. El calor cariñoso de un buen vecino siempre se ha mostrado cuando el pueblo afgano ha requerido apoyo. En aquellos días de incertidumbre, los afganos vieron a India como su hogar fuerte hogar, donde siempre estaban bienvenidos, cuidados y a salvo. Los vínculos antiguos, el profundo entendimiento, la cercanía de las culturas y la libertad de aprender, nuevas destrezas sin perder contacto con sus raíces, forman la base de esta confianza. Subtitulado por Uruguay Mi nombre es Laha, estoy en clase de 8, quiero ser doctora y la educación de la India es muy alto, así que quiero estudiar aquí. En el futuro cuando me llamo a la doctora, me voy a ir a Afganistán y me ayudaré a las personas de Afganistán. Mi nombre es Kamal y me voy a estudiar en la clase de 7, me voy a ser un ingeniero. Mi nombre es Zora y me voy a estudiar en la clase de 2, me voy a estudiar en la clase de India. Mi nombre es Zora y me voy a estudiar en la clase de 3, me voy a estudiar en la clase de 3. Los eventos de 11 de septiembre de 2001 sacudieron al mundo y trajeron una nueva época a Afganistán. Una nueva época de turbulencia, seguida por nuevas perspectivas, para reconstruir este país destruido por la guerra. Sea la tecnología o el entrenamiento, la reconstrucción o los recursos, India está cometida a dar una nueva vida a Afganistán. Milen de Afganistán eligieron a venir a la India para sanar sus heridas. En Afganistán, que me trajo a Tadaii, me trajo a Tadaii, me trajo a Tadaii, me trajo a Tadaii, me trajo a Tadaii. Y también, por casi 8 años, nos venimos a India para tratar de tratarse de esta mujer, que ella está escuchando y hablando. La tratamiento es muy raro, y también hay muy avanzados médicos, avanzados médicos, avanzados médicos. Y espero que en este hospital, que la tratamiento sea realizada. Así que, de nuevo, regresaremos a Afganistán. ¡Gracias! ¡Gracias! Estudiantes, periodistas, militares, médicos, empresarios, artistas, parlamentarios, diplomáticos o profesionales. Todos ellos eligieron a venir a India para aprender las destrezas que necesitaban para reconstrucción, para aprender de la experiencia de India, para beneficiar de su infraestructura y para darse una buena formación. Cuando esta idea surgió de tener un entrenamiento en el exterior, pensamos acerca de la India, donde esperábamos recibir entrenamiento de alta calidad. El programa fue muy efectivo, aprendimos muchas áreas nuevas de minería, especialmente aspectos ambientales de minería. La juventud afghana, desplazada por la tragedia humana en su país, vino a India para su formación. Yo soy Halima Basiri, de Afganistán. Estoy en el segundo año en el LAD Harding Medical College. Y estoy en la universidad de la ICCR. Me he elegido la medicina porque me gustaría ser una doctora para servir a mis personas. La India produce los mejores doctores del mundo, así que me he elegido la India y también está cerca de mi país. Los gobiernos de ambos países unieron fuerzas para ofrecer becas a miles de estudiantes afganos. Nosotros necesitamos educación en Afganistán, no solo en ingeniería o medicina, sino también necesitamos otros cursos, otros cursos. Así que mi sueño fue llegar a India y estudiar aquí y volver a Afganistán, porque Afganistán necesitamos nosotros. Me he elegido la oportunidad de estudiar en India, en Aligar Muslim University. Y justo después de mi graduación, me he elegido un trabajo en la Afganistán de Afganistán. Cuando he terminado mis estudios, me voy a volver a mi país, porque mi país está realmente, realmente en necesidad. Y estoy agradecido a la India porque me he educado en India. El sector no gubernamental ha contribuido para el mejor de las destrezas y el desarrollo de infraestructura. Las mejores empresas industriales de India también apoyaron para formar las destrezas perdidas durante la guerra y crear nuevas aperturas y oportunidades para negocios afganos. En varios sectores, hay oportunidades para los negocios afganes para empezar un negocio en India. Y hay varios sectores en India que aportan los negocios afganes para tener oportunidades. Puedo destacar algunos de ellos, como el sector transporte, telecomunicaciones, agro productos, textiles. Siempre ha sido mencionado por los negocios afganes. No solo eso, hay un demanda muy alto de los negocios afganes. Para ser parte de varias oportunidades en India. Los negocios afganes no solo pueden mirar a invertir, sino que hay posibilidades de venturas también. Y en algunos lugares, hay que compartir experiencias de los negocios afganes. Los enlaces comercios antiguos entre ambos países se reavivaron, ya que India ofrece nuevas oportunidades a los comerciantes sabganos. La Feria Internacional de Comercio de India, 2009 en Nueva Delhi. La participación de empresarios afganos. Y la reacción de la gente de India es una prueba de todo esto. La parte afgana de la Feria tiene una gran participación de mujeres emprendedoras. El estatus de mujeres de India contemporánea inspira a las hermanas afganas. La cultura de las caras de las caras졌들이 el coeltor de las caras de la gente. Las caras de la gente pueden serciados y hacer que nos salgan. Hoy vamos a que nos salgan un coelh 12 de hoy en día. Hoy vamos a que... La gente hace el coelhazo de todas las caras indias. Las personas hacen todas las caras indias. Se van a la libre de las caras cứuajes de todas las cosas. Me les hace que a la gente esté de afgana de la conveniencia. Por eso voy a que sea una oportunidad de la comunidad afgana preparada a las personas afganas. La Deepia moderna inspira a los afganos. India les da la bienvenida a los de Afganistán a su comitiva. Era un gran votario de Afganistán para ser parte de la Asociación de Países de Asia del Sur para Cooperación Regional, SAAD. Orgulloso de su pluralismo cultural, su tolerancia y su fuerte espíritu, India tiene una presencia global responsable. Es el río de vida que acepta a todos que llegan a sus orillas, les entreña y a su vez se enriquece a la sede. We have come all the way from Afganistán. And this is, this is... Couple 3! We were invited to the South Asian Band Festival and we came here and played in Delhi. And it was a very exciting and very good experience. People liked our music a lot and they were very excited and we were excited too. Los Afganos que viven en India llevan adelante una amistad antigua, mientras que aprecian el cálido amor de un buen vecino. La verdad es que India para ellos es un lugar lejos del lugar. India feels like home. I came here in 2006 to study and I fell in love with India because it reminds me of my country. I have visited many places in India named after Afghan warriors who came here a thousand years ago. I realized how far back this friendship goes. Many Afganos come so many years back and settle here in India. I could see their imprint everywhere. How much in common, how much we share. Afghan India do still rocks! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Los sabores de la vida afgana. Los sabores de la vida afgana. En aquellos días de incertidumbre, los afganos vieron a la India como su hogar fuera de hogar. Los indígenas son muy felices. Los indígenas son muy felices. Los indígenas son muy felices. Los vínculos antiguos. Los indígenas son muy felices. 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 And this is Bravo Zain We came here and played in Delhi People liked our music a lot And they were very excited India feels like home I came here to study Y me quedé en amor con la India porque me recuerda de mi país. ¿Cuánto en común? ¿Cuánto en común? ¿Cuánto compartimos? ¡Suscríbete al canal! Dos pueblos valientes, dos culturas antiguas, dos vecinos, quienes siempre han tenido fe y confianza entre sí desde el inicio de la historia. Esta es la historia de una amistad duradera que ha superado la prueba del tiempo. Y esta relación simbiótica y mutua está llegando a nuevos horizontes hoy día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! India feels like home. I came here to study. And I fell in love with India because it reminds me of my country. How much in common? How much we share? ¡Apon India, don't see rocks!